As-salamu alaykum y buenas noches hermanos y hermanas. Quiero hablar de tayamum, ablusión seca ¿Qué es tayamum? ¿Qué es ablusión seca? Tayamum es una manera de purificación en absencia de agua pura. ¿Cuándo puede usar tayamum para hacer ablusión? Podemos usar tayamum cuando el agua no es pura, es sucia. Cuando el agua es contaminada y cuando no hay agua, ningún mililitro de agua o cuando su agua es no bastante de cantidad para beber y hacer ablusión. O entonces podemos hacer tayamum. Para hacer tayamum toque tierra limpia. Tierra limpia significa arena o tierra como es en su jardín o tierra que no tiene excremento o otras formas de contaminación. Toque la tierra dos veces y entonces cubre la cara como eso y los brazos como así y es todo. Esto es tayamum, ablusión seca. Si ustedes hacen tayamum cuando hay agua pura, esto no es correcto para purificarse. Deben ser ablusión con agua que es voodoo en la manera normal. Las cosas que no le fijan tayamum son las mismas que no le fijan voodoo o russo, que es baño completo después de relaciones sexuales o menstruación o sangre después de nacer niño. Taiamum es para solamente los instantes que no hay agua pura. Y si hay agua pero es contaminada o no hay bastante agua para beber y hacer ablusión o voodoo. Las cosas que no le fijan voodoo. Ir al baño o percer gas. Estos son los mismos para nulificar a tayamum. Ojalá que esta instrucción es beneficio para ustedes mis hermanos y hermanas en Islam. Y muchas gracias por ver y escuchar. Assalamualaikum y buenas noches. Gracias.